Con una amplia oferta cultural, turística, gastronómica y con la participación de 90 expositores, inició la segunda edición de la Expo Redescubre Yucatán, que tiene como fin promover las tradiciones de la entidad y la visita a sus zonas atractivas. El gobernador, Rolando Zapata Bello, cortó la historia inaugural de este evento e hizo un llamado a continuar con la consolidación del territorio como punta de interés turístico en beneficio del crecimiento económico y de las familias que hacen de este sector su forma de vida. Yucatán tiene playas hermosísimas, Yucatán tiene ciudades coloniales, Yucatán tiene maravillas arqueológicas, Yucatán tiene maravillas del turismo natural, del ecoturismo, del turismo de naturaleza, pero sobre todo Yucatán tiene una gran cultura, que es una cultura viva. Y todas las expresiones de nuestra gran cultura maya que hoy se viven en todos nuestros municipios, hoy son motivo de orgullo. Cientos de yucatecos y turistas abarrotaron los pasillos del Centro de Convenciones Yucatán siglo XXI para conocer los mejores destinos del Estado, además algunos degustaron los platillos tradicionales en el área especial gastronómica. En su turno, el director del Patronato Cultura, Dafne López Martínez, anunció el lanzamiento de una novedosa aplicación para dispositivos móviles que lleva el mismo nombre de la muestra, a través de la cual las personas podrán organizar sus viajes a diversos sitios de la entidad y les ofrecerá propuestas de actividades para vivir la experiencia completa de redescubrir Yucatán. Esta nueva aplicación la puede descargar cualquiera a través de las plataformas de Play Store y próximamente también en unos cuantos días en el App Store. Y en ella encontrarán recorridos, puntos de interés geolocalizados, sugerencias de visitas para complementar sus viajes, contenidos en realidad aumentada, que quien la descargue aquí en los murales al posicionarlos con su cámara ya van a poder tener contenidos de realidad aumentada, retos como el rally que estamos por iniciar. Este evento reúne a cooperativas y prestadores de servicios, así como cámaras empresariales y asociaciones del ramo, con el objetivo de mantener a esta actividad como uno de los principales pilares de la economía local. Con imágenes de Alan Pérez, Merli Gómez, Notivisión.